Ahora lo que vamos a ver son maestros del barroco español y nos vamos a limitar a Rivera y Zurbarán. Por supuesto hay más, a Velázquez y a Murillo les vamos a dedicar unos espacios solo a ellos, pero Rivera y Zurbarán quizás sean los que mejor nos ayuden a entender el contexto de esta pintura barroca española, de esta pintura del siglo de oro, que siempre hay que entenderla en un contexto mucho más amplio, porque he elegido estos dos pintores no solamente por su excelencia, sino también por lo diferentes que son sus carreras. José de Rivera hizo toda su carrera de pintor, toda su trayectoria en Nápoles, en el Virreinato de Nápoles, perteneciente a la monarquía española. Es un pintor que entonces tiene una relación con el arte italiano muy estrecha, tanto por las influencias que recibe como por las influencias que él ejerce sobre otros pintores italianos. En cambio, Zurbarán es un pintor que, aunque de origen extremeño, pintó en Sevilla, y es un pintor que se queda más anclado en determinados modelos que hacen que en algún momento quede como un pintor algo anticuado, sobre todo cuando Murillo entra en escena y casi le desplaza, o de alguna manera le desplaza en las obras que le encargan los clientes. Zurbarán no tiene una proyección como Rivera, europea, pero por ejemplo latinoamericana, porque muchas de sus obras van a América, a los virreinatos americanos, con lo cual su influencia en América también es notable. Por lo tanto, son dos figuras muy distintas en sus trayectorias, pero con unas características que nos van a ayudar a entender lo que es la pintura barroca española. Todos los dos, ambos, utilizan esos focos de luz tan fuertes, la piedad de Rivera, el crucificado de Zurbarán, que nos conmueven, que realmente desatan las pasiones del alma, las pasiones del fiel, que tiene que ser convencido, recuérdenlo, por esta pintura religiosa de las verdades de la religión. Rivera está claramente influido por Caraballo, con la utilización de esos tipos populares. Aquí vemos cómo en esta pintura del barroco, al igual que Velázquez lo hará luego con los bufones, los seres deformes, los seres que pueden mover a compasión, como el lisiado o la mujer barbuda, en el caso de las obras que estamos viendo de Rivera, pueden despertar nuestra compasión, pero sí les digo que no están hechas para eso. No hay ese sentido de empatía, sino es un sentido más de, incluso el lisiado, con ese pie deforme, es una figura que ríe y que mira hacia nosotros, que Rivera la monumentaliza colocando el horizonte tan bajo para hacerla todavía más monumental. Magdalena Ventura y su marido y su hijo, que es la mujer barbuda, fue pintada para el virrey de Nápoles porque realmente era un fenómeno de la naturaleza y como tal fenómeno de la naturaleza, con un afán científico, pasa a ser coleccionada, tiene que conocerse, tiene que coleccionarse. Es en ese sentido como hay que entender estas obras. Los santos, santos escuálidos por el ayuno, como ya les he comentado en algún otro programa, como el San Andrés, y fíjense que San Andrés lleva la cruz, la cruz en forma de aspa en la que fue crucificado, porque seguimos en el mundo de la contrarreforma. Hay que poder identificar las imágenes. Es la Biblia de los iletrados, la imagen religiosa, o el San Jerónimo penitente. Así que son estas figuras que representan con un gran naturalismo lo que la naturaleza, lo que la realidad ofrece y no disfrazan nada, no seleccionan lo bello, pintan todo lo que existe. En la obra de Rivera, aparte de la influencia fuerte, muy fuerte de Caravaggio, también hay influencia de lo que conocen Italia, de ese mundo de la estatuaria clásica o de la obra de Miguel Ángel, como se puede ver en esta obra del martillo de San Felipe, del Museo del Prado, donde el cuerpo del santo denota esos conocimientos anatómicos. Y también vemos aquí, claramente, una composición de dos diagonales en forma de aspa, con ese sentido de unidad compositiva de la pintura del barroco. Así que los principios que hemos visto generales de la pintura del barroco se pueden ver igual en la pintura española. No es algo extraño al resto de Europa, no es un fenómeno ajeno realmente. Zurbarán fue un pintor, como les decía, de éxito en Sevilla, en la primera mitad del XVII. Y quizá es uno de los que mejor supo representar la espiritualidad y los comportamientos, digamos, ascéticos que demandaban las órdenes religiosas para la decoración de sus casas de religión. Las figuras de Zurbarán son unas figuras algo estáticas, como en esta visita de San Hugo a los Cartujos, algo estáticas y muy geométricas. Eso es algo que quiero hacerles notar porque Zurbarán fue uno de los pintores que fue recuperado y recuperado con una gran admiración por los pintores cubistas de comienzos del siglo XX, como si hubiera sido un precursor por esa geometrización de las formas que lleva a cabo. Desde luego su capacidad para plasmar los tejidos, pero siempre con esas ciertas tendencias geométricas. Tiene unos bodegones formidables, Zurbarán también, que nos recuerdan esa idea de que detrás de todo lo que existe está Dios, como decía Santa Teresa, Dios también está entre los pucheros, que eso es algo, ese realismo trascendente de la pintura barroca española, es algo que hay que tener siempre muy en cuenta, ya lo verán en todo el material del curso. Y les estoy poniendo ya para finalizar este fray Gonzalo de Illescas, que enlaza con mensajes que hemos visto en otros de los módulos, que es el tema de la caridad para la salvación. En esta obra de Zurbarán vemos a este fraile que está trabajando en una mesa, bueno, pues toda esa vida intelectual, todo ese poder, digamos, en lo que es la iglesia de su tiempo, no va a servir de nada. Hay un reloj de arena y una calavera que recuerdan que el tiempo todo lo consume, que el final de todo es la muerte, y al fondo vemos una escena en la que el padre Illescas está dando limosna a unos personajes, a unos pobres, que está practicando la caridad. ¿El mensaje cuál es? Pues el mensaje es que lo que salva al hombre no son las riquezas, no es la sabiduría, no es lo que se alcanza en la tierra, sino esa práctica de la virtud de la caridad. Así que, tanto desde un punto de vista formal como desde un punto de vista de los mensajes, Zurbarán es otro de los grandes pintores del barroco español, que espero que aprendan también, aunque no sea objeto directo de nuestro curso, pues que Rivera y Zurbarán sean también objeto de su interés y de su atención.